hola bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre un SOC o como prefiero decirles los policías del futuro soy víctor enríquez me dedico al diseño implementación y mantenimiento de plataformas de ciberseguridad un SOC es una red de elementos que están conectados a través de un servidor o varios servidores para monitorizar y discernir sobre el comportamiento del malware o sobre la gestión en las redes y los datos que están a través de las empresas o distintos entes del gobierno o de organismos internacionales o una empresa pequeña sería un mini SOC pero qué es un SOC es un centro de operaciones de ciberseguridad todo ello para tener herramientas específicas de correlación de eventos como Alien Vault o Kaspersky Security Center o Virtual SOC de diferentes fabricantes simplemente es la gestión de todas las actividades que se realizan dentro de la plataforma informática para tomar medidas preventivas correctivas o de análisis de cualquiera de los aspectos que engloban la ciberseguridad desde el virus hasta los errores humanos o los ataques persistentes o afectación de algún software contra nuestro equipo o contra nuestro sistema y muchas veces no son software maliciosos simplemente algún alguna incorporación de un nuevo software que no pueda ser testeado en los drivers de nuestras máquinas y que se vea comprometida su funcionalidad por incompatibilidad dentro de su ejecución. Estas personas normalmente son especialistas en código desarrollo y seguridad y así poder determinar las diferentes afectaciones que pueda tener el sistema en correlación de eventos o a través de despliegue de aplicaciones o recepción de distintos tipos de datos a nivel informático. Para ello tenemos una protección especial sobre todos los sistemas almacenados en los distintos servidores del mundo donde hay diversos SOCs por empresa o por el estado desplegados a nivel mundial y nacional. Hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad. Si quieres aprender más sobre la ciberseguridad haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars.